El Departamento del Tolima se tomó el Congreso de la República. Aspectos como el folclor, las costumbres y las tradiciones conllevan a la celebración número 47 de los ibaguereños. Por estos días, el senador Miguel Barreto resaltó la importancia que tiene para el país la tradicional fiesta cultural que se llevará a cabo en el Departamento del Tolima. El congresista extendió la invitación a todos los hogares colombianos para que visiten y disfruten de los aspectos típicos de la región, junto a todos los ibaguereños. Invitar a los colombianos a que visiten el Departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué, a compartir de nuestro folclor, de nuestra gastronomía, la lechona, el tamal, el aguardiente tapa roja, nuestros bailes típicos, para que compartan estas fiestas tan importantes para el Tolima y para el país. Se realizarán en el mes de junio. Son las 47 fiestas, número 47, que se celebra en la ciudad de Ibagué. Están todos totalmente invitados a compartir con los ibaguereños y a compartir con los tolimenses. Asimismo, el legislador destacó lo más representativo de esta fecha. Es las fiestas del San Juan y son las fiestas del San Pedro, donde hay muestras folclóricas, carrozas, donde se muestra la historia cultural del Departamento del Tolima y se viven todos nuestros momentos, todos los temas típicos del Departamento del Tolima, nuestras mujeres, nuestro folclor y nuestra cultura. Al paso no se quedó atrás el ex senador y actual alcalde de la ciudad de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien manifestó la importancia de las festividades del Departamento del Tolima. Es la representación más auténtica de la gran diversidad musical, artística que se pueda presentar en Colombia. Toda la danza, toda la música, todo el inmenso folclor, toda esa inmensa diversidad que tiene Colombia representada en el Festival Folclórico de Colombia. Entonces, invitados todos a través de este importante y muy reconocido, la televisión del Congreso.